Buenas a todos, estamos acá en Mar del Plata, como no está Goro dando vueltas por acá, tuve que ir a buscar a este niño. ¿Fecha de nacimiento? No, 16 de julio de 2009. No, boludo, le dije que hables más fuerte y vocabilizando. Bueno, bueno. Dale, fecha de nacimiento. 16 de julio de 2009. Listo. Bueno, vamos a hacer. Acá el señor, sobrino, que nació en el año 2009, dice Ramiro Marra quiere hacer un video con Caen. Arian Marra. No digas todo el apellido porque el tipo te puede faltar más en el colegio después. Luego, por causa de 100 problemas con la CNB. Es más, podés hacer videos de recomendaciones con la CNB y qué te harían a vos, nada, no sabrían. El video irá para YouTube, al canal Ramiro Marra. Gael pide el 50% de las ganancias que se fabrique en ese video. Que se fabrique, no es una fábrica, es un... Que se generen. Y si el señor Ramiro Marra, señor diputado, la próxima. No quiere pagar el 50% de las ganancias, tendrá que pagar 3.500 pesos. Sí. Pero vamos a hablar de visco hoy. Bueno, acá está mi firma. El acuerdo para que el señor haga un video. Dale. El tiempo en YouTube es tirano. No, perdón. ¿Vos firmás con tu nombre nada más? Sí, pero hay un secretito en ese nombre. Bueno, no importa. Acá estamos con Gael, que ante todo lo que necesitamos es que se suscriban al canal de YouTube. Ramiro Marra, ¿a usted el canal de YouTube? Sí. ¿Cómo es? Ah, no. No, qué pelotudo. Boludo, dale, su canal de YouTube es esto, boludo. No tengo, no tengo, no tengo. No tienes, un boludo. Me pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram, YouTube, Instagram, Twitter y todo lo que ustedes quieran dejando mensajes. Y, por supuesto, dejando comentarios acá abajo porque cada vez somos más. Aquí, desde Mar del Plata, con Gael. Vamos a estar hablando de qué? De Bitcoin. De Bitcoin. Perfecto. ¿Para quién? Para... Para dar, inventá. ¿Vos es más que tiene esto, boludo? Para YouTube. No, boludo, para gente joven, para gente grande. Ah, para gente joven. Listo, perfecto. Para gente joven. Es un boludo, repite todo lo que digo. Esperemos que nos sorprendan en este video, que él nos enseñe de Bitcoin. Hola, aquí está Gael, que Gael dice que es un experto de Bitcoin. Nació en el año 2009. Dice que sabe tanto de Bitcoin que nos puede dar una clase. Bueno, no dije esto. Bueno, pero tú estés... Siempre venís con el Bitcoin, con el Bitcoin, con el Bitcoin. Quiero que le expliquen a la gente ahora lo primero. ¿Qué es el Bitcoin? Mirando a la cámara, hablando fuerte como un hombre. Sí. Él es alto y flaquito. Yo le digo el fideo. El Bitcoin es una criptomoneda que se puede usar como forma de pago en bastantes comercios. El Bitcoin se creó porque como forma de pago para la gente... ¿Quién lo creó? ¿Lo estudiaste, boludo? No, pero es anónimo él. No, Satoshi Nakamoto se llama. Le puso un sobrenombre anónimo. No dijo quién era. Dijo, yo me llamo Satoshi Nakamoto. Dale, sí, dale. ¿Y cómo es? Y el Bitcoin empezó a crecer a medida en la pandemia. Porque la gente cuando ponía plata en el banco había mucho interés. En cambio, en el Bitcoin no había tanto interés. Entonces la gente apostó en el Bitcoin invirtiendo ahí. Y había muy poco interés. Y de poco a poquito empezaron a usar como forma de pago el Bitcoin. Yo nunca pagué con Bitcoin. ¿Qué? Yo nunca pagué con Bitcoin. Yo voy a ir al supermercado y no me voy a vender con Bitcoin. Bueno, pero en un supermercado no. ¿Por qué en un supermercado no? Y porque es un supermercado. ¿Y qué cosas podés comprar con Bitcoin? Y no sé, cosas por internet. Si vos preguntás por objetos electrónicos, cosas así. Viene una chica que lo cruzó de calle y le da vergüenza. Vio la cámara y le da vergüenza. Ahora dando pasos por el frente le decimos algo. Sí, dale. Le invitamos a ser parte de esta clase de Bitcoin. Ah, no, se subió el auto. Está madre, no tenemos otra cámara de plata tampoco. Bueno, el Bitcoin. Vamos a recapitular un poco lo que viene diciendo Gael. El Bitcoin, Bitcoin. No, el Bitcoin lo que creció fue el precio. Pues sí. Todavía el Bitcoin no está siendo utilizado para ir a comprar al supermercado. Todavía no está siendo utilizado para ir a un restaurante o para pagar servicios y productos de forma diaria. No, no está pasando. ¿Por qué no está pasando eso? Porque se mueve mucho el precio. Entonces es difícil evaluar algo en Bitcoin. Yo voy al supermercado. Vos fuiste ayer a comprarme la Pepsi y me cobraste un montón de coemisión. ¿Cómo la evaluás en Bitcoin? ¿Es imposible? Sí, es imposible. Mirá la cámara. ¿Está siendo vosotros el youtuber, boludo? Bueno, bueno, bueno. Andá a jugar al Minecraft, boludo. Si hicieron así, boludo. Bueno, cuestión de que es muy difícil evaluar cosas en Bitcoin. Pero sí se pueden hacer transacciones. Yo te puedo decir, esto vale, esta remera me vale 5 dólares. 10 dólares porque de marca, Levis, ¿eh? Bien, pibito, te va bien a vos, ¿eh? Entonces, 10 dólares. Yo te digo, bueno, te voy a pagar esto 10 dólares a precio actual del Bitcoin. Entonces te mando un Bitcoin. Entonces lo que yo dejo afuera es el sistema financiero. No paso por un banco. No paso por una tarjeta de crédito. Y el pasarte plata de mí a vos es menos costoso. Por eso es que empieza a haber problemas con los países. Por eso está el video que pusieron otro día, ¿te lo viste? Sí, lo vi. ¿Cómo se llama? ¿Por qué los gobiernos le tienen miedo al Bitcoin? Por eso es que empieza a haber miedo con el Bitcoin. Después lo que planteás vos, ¿por qué aumentó durante la cuarentena? Porque a diferencia de lo que pasa con los bancos centrales, los bancos de los países que distribuyen la moneda, emitieron mucho, crearon mucha moneda. Acá en Argentina, ¿qué genera principalmente? Muchos billetes y eso hace inflación. Muy bien, inflación, perfecto. ¿Sos liberal vos, no? Sí. Ah, por suerte. Porque si no, no comes hoy anoche. Si es así la joda, ¿viste? Entonces a la fuerza. Entonces, cuestión, hubo mucha emisión monetaria. Mucha emisión monetaria que genera inflación en la Argentina. Y a la vez, en otras partes del mundo, lo que genera es que se desprecien las monedas. Y eso que hace potencia la única moneda que no generó emisión monetaria. ¿Por qué? Porque el Bitcoin, ¿qué tiene? No estudiaste, boludo. Me dijiste, ¿sabías de Bitcoin? Eso es un choto, boludo. Sí, acá me dijiste, yo sé de Bitcoin, no sé qué, escribiste todo un texto acá. Porque el Bitcoin tiene una emisión limitada, ya está planificada. Nadie puede emitir más Bitcoins. El Bitcoin tiene un límite. Y la particularidad es que el año pasado fue el halving. El halving es cuando, ¿viste los mineros? Que son los que generan la emisión monetaria. Bueno, empezaron a generar menos monedas. Porque cada dos años hay un halving que baja la emisión monetaria de Bitcoins. Y a contraprestación de lo que pasó con los bancos centrales que emitieron dinero. Eso hizo aumentar el precio. Pero vos sos un aficioso. Por eso tenés que ver más videos de mi tío, de Ramiro Marra. Porque estás hablando solamente del precio. El Bitcoin es mucho más importante que el precio. El que haya subido de precio es circunstancial. Subió mucho, también ahora bajó. Estamos llegando a un precio que algunos dicen que ya hay que empezar a atentarse para empezar a acumular. Pero acá lo más importante es la tecnología. ¿A vos qué empresa te gusta? Tesla. ¿Tesla te gusta? ¿Y qué hizo Tesla? Le hizo autos electrónicos y también aceptó como forma de pago al Bitcoin. Aceptó como forma de pago al Bitcoin. Exactamente. Miren lo que está pasando. Algunas empresas empiezan a revelar y decir, yo voy a usar el Bitcoin. ¿Qué pasaría si todas esas monedas se juntan, todas esas empresas se juntan y dicen, vamos a utilizar otra moneda. No vamos a utilizar la moneda del dólar para vender. Empieza a subir el precio. Empieza a subir el precio porque empieza a haber más uso del Bitcoin. Hoy el Bitcoin se está utilizando como mecanismo de qué? De Ramiro. ¿Cómo estás? Prático, un tipo de mesí, un seguidor. ¿De compra y venta? De compra y venta no, de ahorro, de inversión. Sí, lo podés comprar y vender y sacar una diferencia y ganar plata. Exactamente, lo que se está utilizando. Pero lo más importante es que se use el Bitcoin como mecanismo de pago. Ese sería el proceso que viene ahora, la nueva generación. La verdad, la verdad, la verdad que no te merecés ni en pedo el 50% de este video. Vos ya firmaste. Yo ya firmé. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Tenés cuenta abierta en Bullmarket Brokers? No tenés cuenta abierta en Bullmarket Brokers. Porque yo soy mayor de 18. Porque no soy mayor de 18. ¿Sabes qué crees? ¿Sabes qué crees que soy mayor de 18? Es que este contrato, me lo paso, ¿sabes por dónde? No tenés derecho, vos, pibe. Seguí estudiando, prepárate más. Es un chorro. Que, por ahora, no tenés ningún tipo de derecho porque todavía, lamentablemente, no te jodió una cuenta. Igualmente, nos vamos a preocupar por vos para cuando llegues a los 16 años, puedas traer una cuenta en Bullmarket. Pero, por ahora, tu firma no vale nada. Perdona. Es un chorro. No soy un chorro, boludo. Te está cagando a vos el Estado, boludo. Te limita el Estado. ¿Vos sos libertario? Sí, sí, pero no. Te está cagando el Estado, boludo. Te deja firmar contratos, boludo. ¿Vos sabés de Bill? ¿Querés invertir en Bill? Que no te dejan. Disculpa, no es culpa mía. Yo no te voy los derechos a vos. ¿Te lo da el maldito Estado? O sea, yo no tengo problema. Pero esto no tiene validez legal. ¿No te la rompo? Sí, boludo. Sí. Sorry. No, no es de Garca. Sí, pero pedí un 50%. Pedí el 50%, pero no tiene derecho legal, porque es la culpa del coche. Bueno. Seguí así y vas a ser un gran YouTuber de Minecraft. ¿Nos saludás al público? ¿Querés decir algo más? No. ¿Una reflexión? No. ¿Estás muy tímido? ¿Sos tímido? No. ¿Y vos estás hablando tan poco? ¿Y yo qué se estaba hablando vos? ¿No te das cuenta? ¿Cómo no se puede hacer videos? Cuídate que llama al abuelo. ¡Unido! ¡Suscríbete al canal! ¡No te das cuenta! Gracias por ver el video.